Hay una ordenanza municipal que establece cuatro aumentos anuales en materia del servicio urbano de pasajeros. O sea, cada tres meses el Ejecutivo debe realizar el cálculo de la polinómica que fue aprobada por ordenanza para hacer efectivo estos aumentos. Bueno, se hizo la aplicación del cálculo de esa polinómica, tal cual lo establecen las ordenanzas y es lo que se elevó a consideración de los formularios, a consideración de Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es el ente que supervisa que sean bien aplicados también los parámetros en materia de las líneas urbanas de transporte. Bueno, ese trámite lo presentamos el jueves de la semana pasada, todavía está en estudio en Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Estimamos que podemos llegar a tener respuesta en los próximos días. Una vez que dé su dictamen final, Comisión Nacional de Regulación del Transporte pasa a Nación Servicio, que es el ente que maneja el tema de la tarjeta SUBE. Normalmente cuando ingresa el trámite a Nación Servicio son entre 4 y 7 días más, o sea que la implementación de este aumento va a ser dentro del mes de agosto. Los cálculos de la polinómica arrojaron un valor de 37,71, que es el valor que va a tener el boleto urbano de pasajeros a partir de la autorización y la fecha de implementación que nos informen. Comisión Nacional de Regulación del Transporte 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 Comisión Nacional de Regulación del Transporte